Un saludo para el chacho, claro, con gusto. ¿Para quién? ¿Para chacha? ¿De los mantenidos? ¿Del pocito? Estoño, esto para todos ustedes, amigos, vamos a seguir adelante. En realidad nosotros estamos contentos y queremos que todos ustedes pasen una velada bonita. Que usted se divierta. ¿Por qué, por qué te fuiste mi amor? ¿Por qué? Sabiendo que te quería y yo solo me quedé. Yo sé que tú, que tú también sufrirás al verte lejos de mí. Yo sé que tú llorarás. Por comisión, te fuiste de mi lado. Cómo lloró mi corazón. Marco Cerrante, que por la vida bajas, para vender amor fingido. Mi cariño es pobre, pero verdadero. Lo despreciaste por dinero. Marco Cerrante, que por la vida bajas, para vender amor fingido. Mi cariño es pobre, pero verdadero. Mi cariño es pobre, pero verdadero. Lo despreciaste por dinero. ¡Olé! Por tu afición, te fuiste de mi lado. Como lloró mi corazón Mariposa herrante que por la vida pagas Para vender a los fingidos Mi cariño es pobre pero verdadero Lo defraeciaste por dinero Mariposa herrante que por la vida pagas Para vender a los fingidos Mi cariño es pobre pero verdadero Lo defraeciaste por dinero Mi portavisión te fuiste de mi lado Como lloró mi corazón Mariposa herrante que por la vida pagas Para vender a los fingidos Mi cariño es pobre pero verdadero Lo defraeciaste por dinero Mariposa herrante que por la vida pagas Para vender a los fingidos Mi cariño es pobre pero verdadero Lo defraeciaste por dinero ¡Ay mariposa! ¡Ay mariposa! Se llama Mariposa herrante Es otra de las melodías que incluimos En nuestro sexto disco de larga duración Original de Jaime Rodríguez El Pollo Compositor de esta melodía Se llama Jaime Rodríguez La melodía se llama Mariposa herrante ¡Ay mariposa! Zine Gracias.